El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se está ganando muchos adversarios Con la jugada maestra que hizo con los empresarios extranjeros que supuestamente trabajaban para Pemex En el reporte más reciente presentado por el titular de Pemex, Octavio Romero Oropesa Muestra la lista de empresas que robaban a manos llenas el dinero que generaba petróleos mexicanos Y ellos declaraban ante los medios que Pemex es una empresa insostenible que no generaba dinero El presidente de México y el director de Pemex realizaron una revisión minuciosa De contratos de trabajos de estas empresas extranjeras con Pemex Y descubren que los empresarios estaban llevando millones de dólares dinero del petróleo mexicano Esto prácticamente era un robo Ante ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició con la limpieza de Pemex Cancelando contratos leoninos y poniendo nuevas reglas a empresarios extranjeros que quieran trabajar con petróleos mexicanos Esto ocasionó el enojo de los empresarios porque ya no pueden robar a manos llenas llevándose el dinero de los mexicanos Ante esto, hoy en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador y el director de Pemex Dan a conocer la lista de empresarios extranjeros que le robaban a México Es importante recalcar que este tipo de información nunca lo informarán las televisoras como Televisa, TV Azteca o Imagen TV Estos medios callan ante este robo que existía en Pemex Porque de cierta manera, todos los medios de comunicación se beneficiaban de cierta forma Ahora veamos cómo exhibe el presidente de México a estos empresarios que le hicieron mucho daño a México y a su gente Pidió el señor presidente que hiciéramos algunas aclaraciones A algunos señalamientos que se hicieron aquí por parte de una reportera y otro anterior de un reportero Y que habláramos también de cómo estamos combatiendo la corrupción en petróleos mexicanos Y que presentáramos los indicadores de Pemex a la fecha, cómo va petróleos mexicanos Entonces, si me permite, señor presidente, comenzaríamos La respuesta a la reportera Yesenia Peralta El 29 de abril hizo el siguiente señalamiento Benefician a las empresas Entre algunas de estas empresas que siempre son las mismas beneficiadas Son High Performance Drying Service y Well Solution Equipment Todo esto es bien sabido, señor, en el sector Porque todos conocen que siempre que hay licitaciones quedan las mismas empresas Esto fue lo que dijo la reportera La buscamos Los nombres de las empresas que habían sido relegadas no la tenía Nos entregó una denuncia anónima que ya Pemex había recibido desde el año pasado En agosto Y que turnamos a la Secretaría de la Función Pública La Función Pública en diciembre 15 del año pasado La cerró porque no encontró elementos de responsabilidad Fue una denuncia anónima Esta es la respuesta para Yesenia Y quiero aprovechar porque el periodista Carlos Domínguez En cuatro o cinco ocasiones ha tocado un tema que tiene que ver con esta empresa Se llama 13 Lo dijo aquí, yo lo recibí en la oficina de Pemex Junto con el director de exploración Junto con el de administración, la directora jurídica y el auditor Entre todos lo recibimos Y llegó al señor Carlos Domínguez Acompañado del dueño de la empresa 13 Entonces Les explicamos Cómo usted ve el asunto Reconocieron que era un pleito Entre particulares La empresa 13 Hizo un consorcio, se asoció con otras empresas Y ganaron un contrato en Pemex Para dar servicio en una plataforma Pero se pelearon En el transcurso del tiempo Se pelearon 13 Y las demás empresas Y se fueron a un pleito judicial En este contexto Para pagar los servicios que ya se habían prestado O sea, se terminó el contrato Había que pagar Pemex entregó un billete de depósito Al Banco del Bienestar Que es la instancia legal Para recibir este tipo de billetes Para que el juez decidiera A quién se le tenía que pagar Entonces nos entregamos el dinero Y el juez decide Y mediante una resolución judicial El juez determinó Que se entregaba el billete de depósito A la empresa Sistemas integrales de comprensión Este es un asunto concluido Para Pemex El contrato terminó en noviembre del 23 Y ya se pagó Para aclarar Al señor Carlos Domínguez Bueno, como hemos combatido La corrupción estos años Miren, desde el 18 de marzo de 2022 Pusimos en el internet A disposición De todas las personas De todo el mundo Mexicanas desde luego Y de todos los países Los nombres de las empresas Que le prestan servicio a Pemex Los contratos vigentes Y sus montos Y el informe Con los pagos Que se realizaron Con los adeudos pendientes Y las fechas estimadas de pago Esta base de datos Se ha recibido Visitas 571 mil 382 búsquedas O sea, mucha gente entra Y han descargado Porque están los contratos 48 mil contratos Mucha información Que sale en la prensa Y que luego distorsionan Los que no quieren A este gobierno Obtienen la información De Pemex Cuando dicen Que tal empresa Tiene tantos millones Sí, pues lo sacan de aquí Pues nosotros lo decimos Es una información pública Bueno Con estas acciones Hemos eliminado En buena parte A los coyotes De cuello blanco Esos que se aprovechaban Para ir con las empresas A decirles Oye, Pemex te debe Y yo te puedo ayudar A que te paguen Ya no es necesario Porque aquí En esta página Se dice Cuánto le debo A esa empresa Y cuándo le voy a pagar Entonces Ya los coyotes De cuello blanco Se están jubilando Este es el link Para visitar la página Por si ustedes Algunos quieren visitarla Si no lo han hecho La que sigue, por favor Perdón Regresate Ah bueno Esta es la página Sí Puede entrar cualquiera No se requiere Nada La que sigue Bueno Cuando inició La administración Encontramos Una serie De contratos Leoninos Que estaban diseñados Para que Pemex Pagara Penalizaciones Sin obtener nada A cambio Detectamos Presentamos Denuncias Renegociamos Condiciones Detuvimos El daño A Pemex Y en muchos casos Recuperamos Recursos Les voy a Enumerar Algunos Entre otros Miren Con esta empresa Ductos del Altiplano En otras Administraciones Se habló De desarrollar Un campo De gas En el norte De Veracruz Y Se rentó Un ducto De 300 kilómetros El campo Nunca se perforó Nunca se desarrolló Pero el ducto Si se rentó A un particular Y durante Cinco años Se le pagó A esa empresa Sin transportar Absolutamente Nada 4.2 millones De dólares O 100 millones De pesos Al tipo De cambio De aquel entonces Alrededor De 20 Pes por dólar De aquel entonces Una cantidad De 382 mil Por un ducto Que nunca se utilizó Y tenía una vigencia De 20 años Cuando lo detectamos Se suspendió Inmediatamente El pago Se hicieron Las denuncias Correspondientes Y se le notificó A la empresa Nuestra intención De concluir El contrato El 30 de septiembre Se firmó Con esta empresa El convenio De terminación Anticipada Sin pago Alguno Además De la conclusión Del contrato La empresa Aceptó Que no se le pagaran 55 millones De dólares Que le suspendimos El pago Que se le debían De las tarifas Mensuales Y renunció A 244 millones De lo que Iba a obtener De utilidad En los años Que faltaban En el contrato Se logró Un total De casi 300 millones De dólares A favor De Pemex La que sigue Por favor Trafigura Es una empresa Internacional Muy importante Y en el año Pemex Pemex Compraría Los productos Finales A sobreprecio Y las penalizaciones En el contrato Solo eran para Pemex La empresa Aunque incurriera En fallas No tenía penalizaciones ¿Cómo lo atendimos? Detectamos el problema Cuando estaba arrancando La vigencia del contrato Lo detuvimos Mediante acciones legales Y se obligó A la empresa A negociar ¿Qué obtuvimos? Que en el nuevo contrato Los precios de venta Son conforme A mercado El volumen A suministrar Conforme A disponibilidad Las penalizaciones Son equilibradas No hay descuentos No nos vamos A tribunales Internacionales Sino a los mexicanos Y pagan renta Por el terreno Donde se construyó La planta La que sigue Por favor Braskin y Dessa O para decirlo Más claro Odebrecht Porque esta era Una filial De la empresa Odebrecht Bueno En 2010 Braskin Y Pemex Firmaron Un contrato En 2015 Este contrato Presentaba Condiciones Desventajosas Para Pemex Aquí hay que Señalar Que fue La época De Calderón De Felipe Calderón Que se hizo Esta negociación Por cierto Esta planta También se construyó Con crédito De la banca De desarrollo No fue Inversión Extranjera Y bueno El contrato Presentaba Condiciones Desventajosas Era un volumen De 66 mil Barriles de etano Que Pemex No tenía Los necesitaba Pemex Para sus propias Plantas Entonces Sacrificó Pemex A sus plantas Para poderles Dar a esta empresa La materia prima Era por 35 años Se vendía Al 70 por ciento Del valor De referencia Internacional Pemex Les regalaba El flete 100 por ciento Del flete Es decir Subsidiábamos El transporte Y de 2015 A 2018 Como Pemex No podía cumplir Pagó más de Dos mil Ochocientos Millones De pesos De multas Y penalizaciones Por no poder cumplir Con el volumen Que no tenía Y las cláusulas Hablaban de que Si Pemex Fallaba Le cobraban El 200 por ciento Del precio De valor Del mercado Del etano Pero si Braskin Y de esa Por alguna razón Fallaba Solamente pagaba El 30 por ciento Como atendimos Suspendimos El pago De las penalizaciones Hicimos Las denuncias Legales Y aprovechamos Que Senagas Que es una Para estatal Es una empresa Del estado Gracias a una Debida diligencia Impidió Que se renovara El transporte De gas La entrega De gas A esta empresa Porque no cumplía Con la debida Diligencia No tenía Un buen Comportamiento Se suspende El gas Se para La planta Y esto da Posibilidades A que Pemex Renegocie El contrato Entonces Como resultado Se logró Lo siguiente No pagar Más de 3 mil Millones De pesos Por penalizaciones Obtuvimos Obtuvimos 15 millones De dólares Para rehabilitar La terminal De importación De tano De Pemex Y pajaritos En pajaritos 79 millones De pesos Por servidumbre De paso Derechos De vía Y arrendamiento De terrenos 102 millones De pesos Por la venta De terrenos Para la terminal A favor De la cipona 664 millones Para Pemex Por ajuste De facturación Y dejamos De subsidiar El precio De letano Y su transportación Y ahora Las penalizaciones En el contrato Son iguales Nada de 230 Todo parejo La que sigue Por favor Vitol Es otra Comercializadora Internacional Muy importante Y Por alguna razón De corrupción Llegó esta empresa Con el Departamento De Justicia De Estados Unidos A un acuerdo Porque había Acusaciones De haber sobornado A funcionarios De Pemex Lo que le permitió A Vitol Recibir Información Confidencial Para obtener Un contrato En el suministro De Tano ¿Qué hicimos Ante este asunto? Rescindimos El contrato Cobramos Una carta De crédito De 10 millones De dólares Y presentamos Las denuncias Correspondientes El presidente De la República Dijo que eso No bastaba Que se requerían Los nombres De los exfuncionarios De Pemex Y Suspendimos La relación Con Vitol ¿Cuál fue el resultado? Vitol Entregó A la presidencia De la República Y a Pemex Los nombres Del personal Involucrado Se obtuvo De Vitol A título Gratuito Y en propiedad Una infraestructura De su propiedad En la terminal De Pajaritos Y por primera vez Se implementó Lo que hemos Denominado Indemnización Por corrupción Y nos pagaron 32 millones De dólares Por daño Reputacional La que sigue Por favor Glencore Esta es otra Empresa Internacional También En 2022 El Departamento De Justicia Y Glencore Hicieron un acuerdo Donde Glencore Se declaró culpable Admitió responsabilidad En el delito De conspiración Para manipular Precios De materias Primas Incluyendo Productos Petrolíferos Esto fue En 2007 2008 Indicando Que la responsable Obtuvo Información Confidencial De trabajadores De diferentes Países Incluido México En este caso De Pemex Para obtener Estas ventajas Indebidas Como atendimos Hicimos la denuncia Correspondiente A Glencore Y suspendimos Relaciones Comerciales El resultado Fue que Pemex Obtuvo Una indemnización Por corrupción Por un monto De 30 millones De dólares Altos hornos De México AMSA Bueno pues Aquí en el 2013 Funcionarios Públicos De Pemex Adquirieron Activos De la planta Industrial Agronitrogenados Que era propiedad De esta empresa Y la operación Presentaba Irregularidades Avalúos Avalúos contradictorios Sobreprecio Cuáles son los resultados El juez de control El juez de control Aprobó Un acuerdo Reparatorio De cumplimiento AMSA Se obligó A pagar A Pemex 216 millones De dólares A la fecha Al día de hoy Hemos recuperado 104 millones De dólares De esos 216 La que sigue Por favor Este es un caso Importante Porque El 7 de octubre El señor Carlos Fernando Márquez Que era Coordinador De asesores De la dirección De administración De Pemex Falleció Al caerse De una ventana Del piso 12 Del edificio A Derivado Del fallecimiento Su cónyuge María Amparo Cazar María Amparo Cazar Es La jefa Directora La cabeza De la Institución O no sé Cómo se le llamaría Mexicanos A favor De la corrupción Ella es La que Encabeza A mexicanos A favor De la corrupción Y ella Solicita En ese entonces El pago De seguro La ayuda De gastos Funerarios La pensión Postmortem La pensión Para sus hijos Y para ella Aquí Hay que señalar Que todo esto Fue Antes de que hubiera Un dictamen Pericial Los directivos De Pemex Le dieron Tratamiento De accidente Omitiendo Esperar El dictamen Pericial Del ministerio Público Que finalmente Resolvió Que había sido Un suicidio Por cierto Esta señora Junto con Un intelectual Mexicano Aguilar Camín En aquel En aquel entonces Visitaron Al procurador Del distrito Federal Para pedirles Que modificaran El dictamen Que No apareciera Suicidio Sino que apareciera Accidente Para que procediera El pago Tanto del seguro Como de la jubilación Bueno Finalmente Se resolvió Que fue Suicidio Sin embargo En Pemex Omitieron Eso Los funcionarios Y lo dieron Como accidente Y procedió El pago Del seguro Y procedieron Las pensiones Bueno ¿Qué hicimos? Se solicitaron Las copias Certificadas A la Fiscalía General De la Ciudad De México Al estudiarlas El dictamen Pericial Determina Que no haya Ejercicio De acción Penal Ninguna Persona Privó De la vida Al señor Fernández Fernando Márquez Porque él Se quitó La vida Voluntariamente Se suicidó Entonces Al verificarse Que este señor Intencionalmente Se privó De la vida Se suspendieron Ya de inmediato Las prestaciones Que habían estado Reconociéndose Y pagándose A favor De la señora María Amparo Cazar Y se realizaron Ya Las denuncias Correspondientes Contra quienes Participaron Entonces Hay diversas Acciones En trámite Porque estamos Intentando Recuperar Los montos Indebidamente Pagados Que son Estimados En más de 31 millones De pesos Así como Fincar Responsabilidades A servidores Públicos Involucrados Este es Este Un caso Importante Porque Es un caso De corrupción Encabezado Por quien Dice Combatir La corrupción O quien Encabeza A los Mexicanos Ellos dicen Que son a favor De En contra De la corrupción En realidad Son a favor De la corrupción Con esto Concluiríamos Creo No sé No sé Si llega Alguna Otra Por eso Es muy Interesante Lo que Estamos viviendo Nos lleva Bastante Tiempo Y aquí Vemos La reacción Este Hay datos Impresionantes Históricos Imagínense Toda la inversión En Pemex Se hacía Hacia aguas Profundas Y al norte Donde no hay Petróleo O cuesta Muchísimo Sacar el petróleo Porque entregaban Los contratos Allá Porque lo que Les importaba Básicamente Era el contrato La corrupción El dinero No extraer Más Petróleo De ahí Infinidad de casos A ver ¿Por qué no explicas Lo que hizo Calderón Cuando le entregó A Repsol El contrato Para extraer gas En la cuenca De Burgos Argumentando De que Iba a aumentar La producción De gas ¿Cuánto costó Ese contrato? Se perforaban Pozos A ver Explícalo Se perforaban Eran Era el negocio De la perforación De pozos Eran pozos Que producían Dos, tres, cuatro meses Cantidades Doscientos barriles Trescientos barriles Y declinaban Y ya dejaban De producir ese pozo Y se perforaba Otro y otro El negocio Era perforar Y cobrar Por la perforación Y la producción No se incrementaba De manera Que el costo De extracción Del barril Era superior Al costo Del mercado Eso es Chicontepec En Chicontepec No, pero Burgos Con Repsol Ahí hubo Un contrato Con Repsol Que en aquel Enseguido Me acuerdo Que revisamos Que era parecido A estos Que describimos Hace un rato Me acuerdo Bien De una cláusula Para empezar Obtuvimos Ese contrato Y también Presidente Me estoy obligando A recordar A mí A mí me dio COVID Este Encontramos Un contrato Con Repsol Y revisamos Porque se puede Yo no soy experto En esto Pero quienes saben El contrato Estaba en electrónico Y revisamos Las propiedades Del contrato Para saber Quién lo había hecho Y en dónde Se había hecho Era un contrato Que se tenía Que haber hecho En Pemex En oficinas De Pemex Por funcionarios De Pemex Y recuerdo Que en aquel entonces Encontramos Que ese contrato Se había hecho En oficinas De Repsol Y ya no se lo entregaban A Pemex Para hacerle Correcciones Pero habían Cláusulas En esos contratos Donde Decía El prestador De servicio Puede utilizar Refacciones nuevas O refacciones usadas Les daban La posibilidad De De usar De hacer Lo que se les pegaba La gana Básicamente Sí Sí Directos Y los daba Calderón Los asignaba En el tiempo De Calderón Es que Yo quisiera Ser más diplomático Más Sutil Menos directo Pero Pero Este A veces Por el cinismo Que existe ¿No? En los medios De manipulación Del reforma Y todos Estos Pasquines Inmundos Pues hay que Estarles recordando Y recordando Y recordando Calderón tenía Como empresa Como empresa Favorita Además de Iberdrola Tenía A esta empresa Repsol Desde que estaba En la Secretaría De energía Pemex Tenía Por ejemplo Acciones En Repsol Y las vendió A Repsol Y el precio Fue menor De lo que valían Las acciones En el mercado Luego Ese Contrato De Burgos Porque Pemex Se dedicaba A la extracción De gas Entonces Ellos En este Contrato Que hicieron En las oficinas De Repsol No en Pemex Sostuvieron Que con Repsol Iban a extraer Más gas Y por eso Le entregaron Ese contrato Jugosísimo A Repsol El resultado Es que no Extrajeron Más gas Pero si Sacaron El provecho De un Contrato Leonino En donde A los técnicos Españoles Les pagaban Diez Veces Más Que a los técnicos Mexicanos Veáticos Y cláusulas Como esta En donde No utilices Piezas Nuevas Puedes utilizar Piezas usadas Y ya Cuando Se cansaron De robar Se canceló El contrato Hagan la Investigación Allá Por donde Está La sede De Reforma En Monterrey Está La cuenca De Burgos No está Muy lejos Este es Contrato De Perú Sí Y luego Un contrato De Repsol Con la Comisión Federal De Electricidad Para Comprarles Gas España No produce Gas No tiene Gas Pero Una de las Características De la Corrupción En España Que no Del pueblo Español Sino De La Cúpula Es que Hacen Muchas Relaciones Públicas Desde Los De Mero Arriba Hasta Políticos De Derecha Y De Izquierda Terminan Trabajando Para Las Empresas Particulares Como Asesores Consejeros Una Gran Promiscuidad Bueno Con ese Trabajo Van Al Perú Y Con Estos Mismos Métodos Llegan Acuerdos Con Gobernantes Del Perú Para Que Se Traiga Gas Del Perú A México Firman Un Contrato De Repsol Con El Gobierno De Perú Para Traer Gas Y Les Dicen A Los Del Perú Antes De Que Se Firmara El Contrato En México Ya Tenemos El Acuerdo Con El Gobierno De México Y En Efecto ¿Dónde Se Firmó Ese Contrato? En La Secretaría De Gobernación O No hay Que Hablar Mal De Los Finados 26 Mil Millones De Dólares Para Traer Gas Del Perú A Manzanillo Originalmente Pemex Estaba Haciendo Las Negociaciones Ah No Pero Lo Hicieron Sí Sí Eso Era Pemex Eso Era El Gobierno Entonces Se Está Haciendo Un Rescate De Pemex De La Comisión Federal De Electricidad Histórico Yo Entiendo Que Estén Molestos Pero Imagínense Lo Que Significa Para Las Nuevas Generaciones El Dejarles La Seguridad De Que México Tiene Reservas Suficientes De Petróleo Para Que Cuando Se Den Las Condiciones Y Se Lleve A Cabo La Transición Energética Y Ya No Se Necesite El Petróleo Pues No Se Parezca Y Que Podamos Mantener Precios Justos En El Costo De Las Gasolinas Del Diesel Del Gas Doméstico Que Es Lo Que Hemos Logrado Y Estamos Seguros Que Así Va A Continuar Pero Ya Se Llevó A Cabo Toda Una Transformación En Pemex La Primera Acabar Con La Corrupción No Dudo Que Todavía Hay Que Seguir Limpiando Porque Fueron Muchos Años De Saqueo Era Robar Robar Y Robar Pero Ya Se Inició La Transformación Y Todo Esto Lo Hemos Hecho En Contra Del Bloque Conservador Además Enfrentando El Cinismo El Cretinismo La Hipocresía No Solo De Empresarios Que En Sentido Estricto No Lo Son Porque Hay Muy Buenos Empresarios En México La mayoría De Estas Personas Que Se Decaban A Saquear Eran Traficantes De Influencia Pero No Solo Ellos Sino Toda La Red De Complicidades Incluidos De Manera Destacadísima Los Medios De Manipulación Porque Me cuesta Decir De Información Intelectuales Orgánicos Les Voy A Poner A Ver Si Encontramos Porque Ayer Estaba Lloviendo De Una Conferencia Este Creo Que En El Colegio De México O En Algún Lugar Nos Está Esta Señora Cazar Con Aguilar Camín Y Con El Nieto De Don Jesús Silvia Gerson Creo Que Es en El Reforma Donde Dicen Este Que Hemos Destruido La Democracia Nosotros Y Que Va A Costar Mucho Este Reestablecerla O Rehabilitarla O Reformarla Son Unos Sin Casos Porque Precisamente Aguilar Y La Señora Fueron Los Que Fueron Con El Procurador En Aquel Entonces Para Cambiar El Dictamen De Lo Que Se Demostró Fue Un Suicidio Para Que Se Aceptara Como Un Accidente Y Se Pagaran Seguros Y Una Pensión Vitalicia De 130 Mil Pesos Mensuales A la Señora Con Todo Respeto Pero De De Repente Se Convierten En Los Defensores De La Democracia Y Que Ya se Le Olvidó A Héctor De Que Recibía Dinero De Carlos Salinas De Gortari Y Está Aprobado Con Recibos ¿Cuál Es la Autoridad Moral? Esto Acusan Daño Democrático En Sexenio De AMLO Si Desterrar La Corrupción Es daño Democrático Tienen Toda La Razón A Cinco Meses De Que Concluye El Sexenio Del Presidente Andrés Manuel López Obrador El Daño A La Democracia El Daño Que Se Le Hizo Al Pueblo De México Que La Democracia Es El Gobierno Del Pueblo El Poder Del Pueblo Ya Está Consumado Todavía Si hubiesen Puesto Aquí El Daño A La Oligarquía Y a Los Corruptos Ya Está Consumado Y Costará Trabajo Recuperar La Institucionalidad Costará Trabajo Que Regresen Los Corruptos Bueno Pero Si Pero Esta Es La Estatura Moral De Los Ideólogos Del Conservadorismo Si Me Dicen Con Quien Te Quedas ¿Cómo Se llama El Señor Martín Moreno No 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 Es Igual Que Estos No El Que Venía Aquí Gilberto Lozano Me Quedo Con Él O sea Es Más Claro Más Sincero Ese No Anda Con Un Doble Discurso Y así Con Otros Del Bloque Conservador Pero Estos Presumían De ser Gentes Independientes Autónomos Demócratas ¿Cómo puede haber Democracia Si impera La corrupción Ninguna Política Económica Por Perfecta Que Sea Resiste Un Nivel De Corrupción Como El Que Imperaba En Nuestro País ¿Qué No Era El Principal Problema De México La Corrupción Pues Somos Distintos Diferentes Y son Dos Proyectos Distintos Contrapuestos De nación Pero Ya es El colmo Que Se quieran Pasar A Gente Honesta Y con Autoridad Moral El Nieto De Don Jesús Ese No creo Yo que Sea Corrupto Ese Lo que Es Acomodaticio Anda Buscando Su Espacio Pero Los Otros Dos Personajes Si Si Hay Pruebas De Corrupción Por eso México Es Un País Muy Bien Tratado Por El Creador Porque No Todos Los Países Del Mundo Tienen Petróleo Tienen Petróleo Veinte Países Veinticinco De Doscientos Pero Estaba Tan Mal El Régimen De Corrupción Que Estaban Acabando Hasta Con La Gallina De Los Huevos De Oro Estaban Retorciendo El Pescuezo Roquefeller Decía Que El Mejor Negocio Del Mundo Era El Petróleo Y Decía También Y El Segundo Mejor Negocio Del Mundo Es El Petróleo Mal Administrado El Petróleo Es Negocio Pues Estos Corruptos Estaban Destruyendo Toda La Industria Petrolera Acabaron Con La Industria Petroquímica Las Refinerías No Las Dejaron Convertidas En Chatarra Para Levantarlas Nos Costó Tenían Una Capacidad De Producción De Procesamiento De 35% De Su Capacidad Cuando Llegamos Me Acuerdo Que Nos Llevó Como Un Año Echar A andar La Refinería De Madero O De Tampico Como Se Quiera Ver Un Año Y Saben Ustedes Que Con Fox Y Calderón La Habían Rehabilitado Si Fue De Las Que Se Son Tres Minas Cadereita Y Madero Este ¿Cómo le llaman al proceso técnico? Reconfiguración Reconfiguración Con más de ocho mil millones de dólares Y cuando Llegamos Esa Estaba Parada Y las Otras dos Estaban Produciendo Menos Casi Todo El 18 Sí A pesar De lo que Habían Invertido Las Que No Fueron Reconfiguradas Estaban Produciendo Más Entonces Pues vamos a Continuar Adelante Este Para acá Theatre Square O P Gracias por ver el video.